Shalom, bienvenidos a todos. Shalom Rastafari y a todos quienes nos acompañan. Habla Rastaloso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríbula de Judá. La fecha para hoy es domingo, julio 10, 2016. Son las 7.20 minutos pm. Y rápidamente quisiéramos nomás hacer memoria, prepararnos para celebrar algo que en lo personal nunca hemos considerado. Pero lo traemos al frente, dado que es lo que su majestad nos ha puesto en nuestros caminos. Vaya forma de cómo hacer eso, lograr esa obra. Pero no hay sorpresas en las formas que trabaja la voluntad divina. El Espíritu Eterno se expresa y hace su voluntad. Pero al decir que no hay sorpresa, es decir que incluso lo más sorprendente es muy aceptable, muy creíble. Siendo que así es él. Y de esa forma, así como él gusta ser, llegamos a esto. El celebrar el establecimiento de la Constitución. Tanto que hablar acerca del tema, no pensamos siquiera entrar al tema. Al menos no en esta ocasión. Pero recordar que se aproxima la fecha. No que vamos a adorar la fecha. No que vamos a hacer gran espectáculo de la fecha. Es una fecha como cualquier otra. Pero fecha establecida por él quien ha creado y establecido todas las cosas. Así es de que todo día que vivamos, donde vivamos, mientras vivamos, es fecha de celebrar. Pero podemos recordar o conmemorar, guardar o estar con, estar uno en la presencia y recordar que ha sucedido para así preservar y valorar el presente. La fecha a la cual nos referimos en el calendario etíope sería el 9 de Hamle, Hamle IX. Bueno, es decir, para nosotros, aquí esparcidos, donde nos encuentremos, es muy probable que la fecha se hubiera de traducir a el 17... Ya olvidé. Si no estoy equivocado, el 17 de julio. Pero es necesario asegurar que esa fecha en realidad sea el 16 de julio. Disculpen. Noveno, Hamle, para nosotros, esparcidos, en donde nos encuentremos, el 16 de julio. Hoy es el 10 de julio. Se aproxima esta fecha. En esta fecha, pues, se celebró y se actualizó. ¿Cómo lo podríamos expresar? Es decir, se llevó a cabo la presentación de la Constitución, se reunieron en asamblea, se expresaron sentimientos, comentarios, se organizó, pues, una inauguración, se podría decir, creo que sería apropiado. Y se llevaron a cabo las firmas sobre el documento para afirmar su institución. En 1931, 16 de julio, noveno de Hamle. En particular, no solamente queremos recordar esta fecha, pero queremos prestar nuestra atención, mente y corazón en lo personal. Yo hablo como individuo, raza, nosotreferri, que escuché las palabras de quien deseo yo no olvidar, porque en él yo soy y somos uno. Y escuché su voz y ahí estoy y estamos juntos y no hay duda en mí, que es por mi propio bien, no más acreditar a quien se le merece tal crédito. Pero, se aproxima incluso la recordanza o la conmemoración de esa otra fecha, la cual el Creador nos envió al Hijo a quien debemos dar reverencia, es decir, Lich Tether. Pero, muchos de nosotros celebramos esa fecha, la reconocemos y no hay nada mal con esto. Pero, también si lo hay algo bien, algo bueno en recordar, al menos como dije por mi parte, mi misma voz, mi mismo ser. O sea, estuvimos, no más rápidamente repasando dentro de mi vida y el progreso de Etiopía, Autobiografía de su Majestad Imperialis Lasi I, porque pensamos, y pues búsquenlo adelante, pensamos hacer una presentación traduciendo dos capítulos en los cuales se habla de la Constitución. Y, pues, al iniciar el repaso, no más para, pues, o sea, aunque pensamos improvisarlo, al menos haberlo leído de nuevo en inglés para, pues, estar un poco más preparados para lo que se lleve a cabo. Pero, al hacer esto, escuchamos su voz, su testigo y no se diga más. La experiencia es un momento, es un momento de privacidad personal, pero no sería mala cosa, al menos, dar un ejemplo, ni detalles, pero... Y no se imaginen, pues, se pueden imaginar lo que desean, pero no hay necesidad, no más recordamos a nosotros mismos y a quienes nos acompañen. Recuerden, recordemos en las Escrituras cuando, cuando individuos caen al suelo delante de la presencia de un ángel. Recuerden, recordemos en las Escrituras cuando, cuando individuos caen al suelo delante de la presencia de un ángel y cubren su rostro. No más, no más hacemos el mencionar de esto. Bueno, como no somos el tipo que tememos el ejercer confianza, sabiendo que estamos dispuestos a hacer la corrección si lo es necesario, pero la verdad que, entre más pasa el tiempo, más nos damos cuenta que, aunque hablamos en el Espíritu, a través de solamente fe, al pasar el tiempo, las cosas se demuestran ser justas y exactas, así como las hemos expresado a través de la fe, y se afirman, aunque no lo ocupamos nosotros mismos, pero sí se ocupan dos o más testigos para firmar una declaración. Y pues, escucho a cabalistas y a zoharistas, los cuales recomiendo. En este caso, Albert, Golsan, creo que es Golsan, Secretos de Zohar, Yegeliel o Yegeliel Foundation, creo que el tipo es de Madrid, España, o al menos en España, me gusta escucharlo. Como Mashiach, Mashiach, tiene un canal, creo que Mashiach Kabbalah, Kabbalah Mashiach, creo que es Mashiach Kabbalah. Lo recomiendo, al principio lo recomendé porque me gustó cómo enseña su presentación en forma completa. A mí en lo personal me agrada, se explica bien, no sé, me cae bien el tipo, pero entre el escucharlo me doy cuenta que, oye, pues estamos hablando exactamente lo mismo. No sería mala cosa que algunos lo escucharan para que, no más para que se den cuenta con la exactitud la cual nos expresamos. Y este tipo teniendo, o sea, más años de estudio, experiencia y escuela que los que yo he vivido en esta vida. Entonces, aparte que, pues, me gusta, me gusta cómo enseña, muy buena onda y muy sencilla su clase, muy, no sé, no más me llama la atención, me agrada. ¿Por cuál razón lo recomiendo? Ahora, hablábamos de la constitución, el caer. Una cosa es postrarse voluntariamente y otra cosa es caer al suelo. Como, no sé, no más, es un momento, una derrota, un shock, se podría decir. De hecho, da la casualidad que me electrocuté hace, ayer, creo que fue, bueno, me dio un toque, un shock, pero diferente a tu toque común y corriente, este me dolió. Pero no sucedió nada, aunque por unas cuantas horas sentía, sentía que había posibilidad de expresar dolor en la mano. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Y por qué estoy mencionándolo? Pues, no sé. Porque yo lo veo como una cosa muy, muy, muy suave, muy afortunado soy. No de vivir de la experiencia, pero no sucede todos los días. Entonces, pues, me la paso estudiando, leyendo y, pues, algo diferente. Estaba desconectando el cargador y, pues, es cargador. No es original, para empezar. Es como, pues, uno más económico, se podría decir. Tiene que estar conectada este laptop prácticamente todo el tiempo, porque, pues, la pila tampoco es original. Y, pues, ya tiene su uso. Y, ¿cómo sucedió? O sea, que lo estuve desconectando y se cayó. Lo tengo en una mesa y cayó. Vean aquí, lo tengo arriba de una mesa, porque no me gusta que toque el suelo. Porque vivo, estamos en un monte y yo habito el, pues, el, no es cuarto. Es como, es como, pues, debajo de la casa. La casa está arriba. Entonces, se inunda. Se inunda cuando llueve y cosas así, pues. Y, por cual razón, obviamente, no quiero cosas electrónicas. Así es de que se encuentra el cargador arriba de una mesita. Y se cayó al desconectarlo. No desconecto del enchufe, porque el enchufe se quebró y se quedó atorado. Y para que haga contacto, lo dejo ahí en la conexión. Entonces, desconecto la parte donde está un rectángulo, un cuadro. Y desconecto, pues, ese cable. De vez de desconectar el enchufe directamente de, pues, el, no sé cómo se les dice, las entradas. Al hacer eso, se desbarató la, no sé, se desbarató el rectángulo, el cuadro protectivo. Y, pero no, no, o sea, no solté el cargador. Sino que la parte de abajo se cayó, se soltó, se separó. Y me imagino que porque, pues, si yo guardé sosteniendo el aparato, no sé. Quizás lo que se encuentre dentro, pero sí me dolió. Y eso sucedió. Y, pues, de una vez, ya que estamos en plática, y quedé desafortunado porque esta presentación era para honrar a otra persona y no a mí mismo. Baruch Hashem. O Baruch Hashem. Vergüenza me va a dar subir este video, para ser sinceros. Porque, vean cómo trabaja la subtilidad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sé que es divertido, es plática y todo, pero, pero podemos aprovechar este momento para decir qué egoístas somos. Habiendo dicho eso, la historia que iba a platicar, la guardamos para algún otro tiempo. La conmemoración, el 16 de julio, del instituir y el establecer, por voluntad de Char Rastafari, de Germá y Kedama y Jalzelasi, establecer y entregar al pueblo etíope y a nosotros una constitución. Pero, la conmemoración, las palabras del ángel que me, que me movieron a vivir un momento de aquellos en los cuales uno cae al suelo y es levantado en el espíritu. De hecho, me da una idea de cómo expresarlo. Tiene sentido, creo que tiene sentido. Algo tan, tan exacto, por eso he dicho y expresado claramente que yo soy en él y somos uno. Y ahí estoy, estuve y siempre estaré. Y por eso es que me recordó sus palabras de mi mismo ser. Porque, porque somos inseparables en la primera fuerza de la trinidad. Es verdad, es lo que es. No importa si algunos no lo pueden recibir. Entonces, el reunirse con, al menos siquiera por unos segundos, es como que abandona uno el cuerpo. Cuando el cuerpo cae, el rostro se cubre para, para detener la emoción. Porque no es algo, o sea, uno debe de guardar, preservar, control. No, no, no vamos a adorarnos a uno mismo haciendo celebración de emociones y sentimientos. Pero de alzarse y guardar y preservar el momento puro, uno se cubre el rostro, se evita el quebrarse psicológicamente, se podría decir, emocionalmente. Y respira profundamente y no más lo consumes. Entonces, se me, se me, se me presenta la idea del, del abandonar el cuerpo. El cuerpo cae, el alma se exalta y, 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 y se besa con la verdad. Entonces, se, hay conexión y, y toma unos segundos para no más. Regresar al cuerpo y habitar el tabernáculo de nuevo. Y, y no más, pues eso es lo que nos ha llevado este momento. No sería la primera vez y, en este caso en particular, no, no caí físicamente. Pero la constitución de, del ser. Eh, porque da la casualidad que estaba recargado en la pared, sobre la cama, sentado y leyendo. Pero, el, el ser, se quebró. Ah, ahora, imagínense un luchador cuando lo golpean, o un boxeador cuando lo, lo golpean en la cara, en la cabeza y las piernas se debilitan y no más. Entregado al momento, aunque ese momento no se recomienda, verdad, pero, pero pues sin embargo, eh, sucede. Ahora, ¿qué iba a intentar expresar con todo esto? He estado teniendo pensamientos últimamente de que el alma, el alma y el ángel, si yo soy mensajero, no hay duda de eso. Y todos lo somos de alguna forma o manera. Eh, algunos envían mensajes al mal, algunos confunden el mensaje, y algunos otros pues estamos un poco más, más aterrizados y allegados a, al mensaje. Para recibirlo primeramente, y entonces poder, eh, traducirlo, o entregarlo. Con el tiempo se aprende a hacerlo de una forma, podemos suponer, mejor, más, con más éxito. Aunque no hay, no hay, no hay, fracaso en, 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 obrar o trabajar a, al, a la obra, o al, al deseo que es la voluntad de Jehová, nuestro Dios. Yahu Elohim, ya Rastafari, Rastafari, ya Rastafari. Entonces, ah, melange, bueno, eh, otra cosa que veamos que rápido nos desviamos, pero pues, eh, a este punto ya es plática. Que, que podríamos hacer, eh, lo hacemos sinceramente, no, la, mientras la conciencia no sea dañada, la intención es, es sincera y es pura. Entonces, el ángel, hemos estado, eh, nomás contemplando, o viendo que hay conexión entre el alma y el ángel. Quizás, el, el ángel, en algunos, en alguna situación expresa el alma fuera del cuerpo. En algunas otras, sin duda, es uno dentro de, el alma dentro del cuerpo. Pero, o, la razón que decimos esto es porque, pues, el, eh, la presencia de Jehová, y siempre es diferente, no siempre se, se refiere al ángel de Jehová, o voy a enviar un ángel, o sea, siempre es, es diferente, eh, se ocupa estudiar y leer la escritura en su apropiado contexto y hacer el estudio más profundo y más completo que se puede hacer para poder descifrar o discernir con más exactitud exactamente cómo, cómo, eh, significa en esa circunstancia en particular. Pero, pues, no hay duda de que, de que, el, el, deshabitar el cuerpo puede, puede ser significancia de lo que, de, de nuestra presencia fuera del tabernáculo, fuera del cuerpo humano. Entonces, pues, ah, nomás lo queríamos mencionar, eh, se empieza a ver con más claridad y, pues, no tiene caso ir en más detalle, pero, como habíamos dicho, es muy fácil abrir la boca, no lo habíamos dicho, pero lo habíamos pensado, pero es más difícil mantenerla cerrada. Esto en sí podríamos utilizarlo para, para expresar, eh, las, las diferentes, los diferentes niveles de un mensajero. Tenía yo pensado, suponía, un mensaje corto, directo, ah, muy exacto, muy preciso, y todavía no empezamos ni a, ni a elaborar sobre ese tema, eh, que podríamos decir, en mi, en mi, en mi, no hay culpa en mi conciencia, si no, yo estuviera mal. Pero, pues, que sea lo que sea, mientras las circunstancias se puedan utilizar para causar bien, para crecer, para motivar, para, para, eh, elevar, pues, ah, es justa causa. Mientras podamos producir vida de vez de muerte, sin importar qué tan grave sea la situación, entonces habríamos nosotros resucitado no solamente a Moisés, la ley de Moisés, el Torah, los profetas, los libros poéticos, los apóstoles, las tribus de Israel, los patriarcas, el Nuevo Testamento, habríamos dado vida a lo que, al contrario, siguen muertos para muchos, porque nos hace falta el espíritu de vida para nosotros utilizar lo que está escrito para el bien, para el mejoramiento, para el crecimiento, para todo lo que es vida, contrario a lo que hacemos, para pelear guerras, para alegar, para, para hacer menos a otros, para condenar, para acusar, cosa que no es el propósito de la misma palabra, la cual nosotros preferemos expresar en vida, y dar vida, que sea vida, así ser quien vive y causa vivir. Yahweh, Jehová, el quien es, ha sido y siempre será, y en él somos uno, a través de quien él envió, para lograr crear todas esas cosas, las cuales no son de esta creación, de hecho no creadas, hasta que hayan sido creadas. El 16 de julio, conmemoración de su majestad, Imperia Jalislasi I, entregándonos constitución, salvándonos de nosotros mismos, basándonos a los acontecimientos de 1974 en adelante, si esta constitución no hubiera sido promulgada, olvídense, olvídense que existiera un etíope, hoy este día, sinceramente. Ahora, hablemos de, quien deseamos, pues honrar, Ballerrón, Ballerrón, título, pero, apropiadamente, Tekele, 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 Jawarriat, Tekele, en el Amhárico, en el Etíope, es decir, planta, Jawarriat, es decir, apóstol, planta de los apóstoles, Tekele, Jawarriat, el principal delineante delineante de la constitución, promulgada, ese mismo 16 de julio, más bien, noveno de Hamlet, 1931, se presenta ante su majestad y agradecido. Primeramente, antes de explicarles a todos, dice, ¿qué es esto? Bueno, ya había dado más o menos una breve explicación de lo que era la constitución, expresó que es de gran valor a nosotros. Entonces, dice, antes de ahora elaborar acerca de cómo nosotros podemos recompensar o repagar o dar a su majestad que él libremente de su misma voluntad nos ha entregado a nosotros tan grande bendición, antes de elaborar sobre esto empiezo diciendo que gracias. Agradecido estoy eternamente por participar, o sea, sus palabras, como lo he dicho en lo personal, en mi corazón, somos uno en mente, en espíritu, basta. Basta. Como creo que mencioné, búsquenlo más adelante, vamos a hacer la traducción y pues van a poder escuchar exactamente qué era lo que presentó, porque o sea que él dio explicación de cómo él es el principal delineante, delineante de la constitución, entonces pues se le dio la responsabilidad de expresarse. expresarse. Ahora, Checle Hawarriat, principal delineante, después se convirtió en el embajador de París, París-Francia, y delegado para la Liga de Naciones. julio 16, el noveno de Hamlet, 1931, ahora estamos en el 2016, y pues día de conmemoración, hay mucha significancia. y pues es justo recordar no solamente la constitución promulgada por parte de su majestad imperial Jalí Salasi I, pero este tipo, como hemos dicho, es hermano. Checle Hawarriat. Checle Hawarriat, planta de los apóstoles, principal delineante de la constitución, la primera constitución para Etiopía, por voluntad por voluntad del altísimo Dios, ya Rastafari. Checle Hawarriat. Lo que es curioso de esto es que no hay... no estoy completamente seguro, pero es muy posible estoy casi completamente seguro que esta es la primera promulgación de una constitución a un pueblo a una nación, a un imperio No importa donde haya sido en el mundo, estoy seguro, no tengo la evidencia, pero estoy seguro que esta es la primera ocasión en donde se instituyó, se promulgó constitución al pueblo Es decir, haciendo, convirtiendo al pueblo en uno con el mismo gobierno, entregando autoridad sobre el gobierno al pueblo directamente de un rey por seguro y de un rey de reyes nunca jamás escuchado Considérenlo, porque esto fue la buena voluntad de Jehová nuestro Dios En este caso no hubo revolución, no hubo masacre, no hubo muerte, no hubo pelea para deshacerse de un tirano Muy diferente, cuando hemos escuchado de esto? Cuando hemos escuchado que un rey de reyes completamente en control, absoluto control de un imperio Cuando hemos escuchado que voluntariamente con el más grande corazón y amor al pueblo, entrega constitución, rebajando su misma autoridad para entregar al pueblo lo que es correcto Esto es voluntad de Jehová nuestro Dios, es la primera vez y la única vez que se logró y se va a lograr en una forma pacífica, llena de amor y compasión Tecle Jaguarriat, reconoce esto y se expresa sencillamente pero muy claramente también Sabe que es esto, no hay duda, que es que sabe Entonces, bueno, finalizamos diciendo que habíamos olvidado mencionar que también Tecle Jaguarriat es el ministro de finanzas para Etiopía en ese tiempo Entonces, lo recordemos, Tecle Jaguarriat, recordemos la promulgación de la primera constitución etíope La primera en la historia humana entregada al pueblo sin guerra, sin lucha, de buena voluntad La primera vez que el mismo Dios, a través de su misma expresión perfecta en su imagen y a su semejanza Habitando cuerpo humano, pues hace lo mismo Entonces, pues vaya, vaya, vaya grandeza que decía Jehová nuestro Dios No podría decir nada para justificar No hay palabras que puedan expresar el agradecimiento que ni siquiera siento Para ser todavía más sinceros Porque no estoy preparado para decir que en verdad siento el agradecimiento completo El cual merece Jehová nuestro Dios De parte nuestra Pero al menos soy sincero Porque pues, no dejo de ser hombre Y somos muy egoístas como para realmente entender Qué tanto debemos al Creador Pero puedo suponer que al menos hago el esfuerzo para agradecer O empezar a entender qué tanto le debemos respecto al agradecimiento Pero sí reconozco la verdad que no se puede expresar con palabras Quizás el alma entregue gemidos Los cuales no escuchamos Pero los cielos y las autoridades arriba Reciben con mucha claridad Esperemos que así sea Y de esta forma nosotros entregamos el diezmo Es decir, más de lo que podemos dar Porque no hay nada Que el Creador ni los cielos ocupen de nosotros Quizás los cielos ocupen nuestro testigo Fiel y verdadero Para iniciar su responsabilidad La cual espera La promulgación de las palabras que encienden Encienden La mecha que nos lleva a vida Entonces, bueno Aquí pasamos Shalom, gracias Tecleh Hawarriyat Hoy Iglesia Bermesken Gracias al sostenedor Tecleh Hawarriyat Hoy O Planta de los apóstoles Ante Ruku Tu hombre Eres Bendito Afortunado Shalom Salaam Salaam Salaam